¿O se le invita a su bravo o no a ella? Para personas... Si estudiáis, o se seguís estudiando, veréis el inglés, que es muy bonito, y tiene verbos que van seguidos de otros. Se le daban verbos modales. Y vosotros vais a ver dos, aquí. El can... ¿Qué significa can? ¿Qué significa can? ¿Poder o tener las habilidades? Por ejemplo, yo pongo... I can swing. No quiere decir que yo puedo nadar. Sino que yo sé nadar. Tengo la habilidad de hacer eso. ¿Vale? He can fly. Pues estoy hablando de Superman. Él puede volar. El can es siempre igual. Solo que pone el verbo normal detrás. We can win. Nosotros podemos ganar. ¿Vale? You can advance to... Segundo de eso. Si os ponéis a estudiar. Si no... Os vais a comer los mocos. ¿Y can't? ¿Qué significa? Una prohibición. You can't smoke here. No puede fumar aquí. She can't study. Ella no puede estudiar. Está demasiado preocupada por los mensajes del WhatsApp. Y yo voy a estar verbo que a mí me gusta. Que es must. Que significa deber. You must... You must... Tú debes... Debes callarte en clase. He must study harder. Él tiene que estudiar más duro. ¿Por qué tema va a ir de inglés? Por el inglés. Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Jamás, ¿tú estás haciendo inglés? Los quedan cuatro semanas. ¿Lo vais a hacer o no? Bueno, voy a sacar algo de esto.